Me llaman marido en alquiler. ¿Podemos hablar? Nunca dejaste de amar a Antonio, ¿verdad? Y espero que esta vez realmente seas decente y no vayas detrás de un hombre que sigue estando cazador. Es perfecto. En este pantano nadie va a encontrar al imbécil de Antonio. ¿Por casualidad usted dispone de róbalos? ¿Fresquitos? ¡Baja rápido, te vuelo en la cabeza! ¡Cállate ahí y apaga el auto! Una banda de hombres armados se llevaron a Antonio, Quique. ¿Quiénes son ustedes? ¿A dónde me están llevando? ¡Muyado! Espero que esta llamada sea para darme buenas noticias. No podrían ser mejores. La rata ya está en la ratonera. ¿Estás segura que tengo que exterminarla? Pobre de ti si no lo haces. Mata de una vez a esa rata. Como usted diga, mi señora. Avísame cuando termines el trabajo. Creo que esta vez todo va a salir muy bien. ¿Problemas con las ratas? Sí. Tuve que llamar a una empresa especializada para exterminar esas plagas en mi jardín. ¿Y no has probado con raticidas? Oh, ¿tú también estás a favor de usar armas para acabar con esas asquerosas criaturas? Bueno, raticida es un veneno para ratas que se encuentra en cualquier lugar y tú misma lo puedes poner. Ah, yo prefiero contratar a alguien para que haga el trabajo sucio por mí. ¿Y dónde estábamos? ¿Estás discutiendo el precio del róbalo? Conozco muy bien la mercancía. Dame el precio y yo banco. Baile. Baile, baile para que el róbalo empiece ya como a buscar, ¿no? Como que busca. Él busca solo. Ay, chico. No se mueva así. No se mueva así. Una vueltica, una vueltica, una vueltica suave, suave. Virgen Santísima, Madre de Dios. Ay, la llave, la llave. ¿Dónde está la llave? Aquí está la llave. ¿Qué hable todo el cantante? Aquí está la llave, aquí está la llave. ¿Dónde está la llave? Venga, venga, depende, depende. ¡No! ¿Estás segura que no quieres que te acompañe al trabajo? Yo hablé con Alberto y está encargado del Tacos Bar. Sí, gracias. Además, hoy no voy a ir a fina estampa. ¿Y eso por qué? Porque resulta que Alba me habló. Quiere hablar conmigo y va a venir. ¿Sobre qué? ¿Lo que pasa con Beatriz? Sí. Necesito que me aclare ya de una vez este asunto. Porque yo ya estoy cansada de sentir miedo y de sentir que esa muchachita se ha convertido en otra persona. ¿Mala persona? No sé si mala, pero sí, sí rara. Como te dije ayer, tengo la sensación de que algo le está pasando a Beatriz. No sé, es que, de verdad, cada vez que me la encuentro siento como que se convirtió en otra persona y en una persona capaz de hacer cualquier cosa para obtener lo que quiere. Y eso, pues, no me gusta. Pues, a mí tampoco. salgamos en silencio para que el muñeco se asuste. Luego regresamos y acabamos con él. ¡Gracias! ¡Gracias! Tía, Quique. ¡Ay, Daniel! Daniel, ¿estás bien? Sí, 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 yo estoy bien. Fue todo tan rápido, estaban encapuchados, no pude ver nada, pero ya se pusieron en contacto con ustedes. No, no, hasta ahora nada. ¿Estás seguro que fue un secuestro? Bueno, por lo que escuché, sí. ¿Pero por qué Antonio? ¿Por qué él? Ay, tía, por favor, se la pasa hablando de los millones que tienes. Por ahora, por ahora tenemos que mantener esto en secreto. Y te pido que, por favor, te quedes con nosotros hasta tener alguna noticia. Claro que sí, tía, si ustedes son mi familia, por Dios. Quique. Quique, deberíamos irnos a casa. Si nos quedamos aquí, todo el mundo va a notar que algo malo está pasando y eso no puede ser en la tienda, no puede parar. Por favor. Pico cerrado hasta que yo les dé noticia. Quédate tranquila, no te preocupes. Buenas. Déjenme hablar con Beatriz. Beatriz, te voy a pedir un favor. Surgió un imprevisto y voy a tener que... que irme con Quique. Así que tú y Gante quedan a cargo de todo. Sí, sí, por supuesto, Grisela. Bien. Sí. Surgió un imprevisto. ¿Qué es todo eso, Gabriel? Pues tú estás trabajando aquí, la doctora viene y ¿qué le vas a ofrecer? Ay, no sé, cualquier cosa, improviso, no sé qué haya. No, señora, qué improviso ni qué nada. Tienes que alimentarte y muy bien. No puedes cuidar a Victoria y cocinar y conversar con la doctora, ¿sí? Y por eso trajiste toda esa comida lista. Pues claro. Y además, es justamente para resolver este tipo de problemas que sirve mi changarro, ¿o qué no? Lo lleno panza si tú creas las modas, que además lo haces requete bien. Y hasta domaste a tu ex. Mira, con todo lo que ha pasado, Juan Pablo, ya conmigo no busca problemas. Ahora mi vida sería perfecta si no fuera... por esa historia con Beatriz que no me deja tranquila. Mira, voy a ir a la tienda de Griselda para hablar con Beatriz y decirle de una vez por todas y para siempre que no te moleste más. Y tú le vas a contar todo a la doctora, ¿eh? Yo estoy seguro que te va a ayudar. Nos vemos a ratito. Sí. La comida de tu madre estaba tan buena noche que solamente de pensarlo se me hago a la boca. Ah, para que veas, Doña Clara se esmeró, ¿eh? Y cuando se trata de comida, mi mamá es la mejor. Sabes que no la conozco muy bien, pero se nota por la charla que tuvimos que tu madre es de esas personas que lo hacen todo bien. Además, se nota que ha luchado mucho para verte encaminada en la vida. Pues la verdad, mi mamá es una guerrera y por lo mismo quiero ganar muchas peleas para que esté orgullosa de mí y pues vea que valió la pena el esfuerzo. Bueno, estoy de acuerdo y por eso vamos a entrenar bien fuerte, ¿eh? Dale. Va. Ah, una cosa más. Con todo el respeto que se merece, tu madre es una mujer muy bella. Ah, le estás echando los perros a mi mamá, ¿verdad? 50 lagartijas. Pero, ¿qué no? 100. Ahí nos vemos. ¡Qué monumento! Mucha mujer para mí. No, no, no. Oh, una mujer de esas y media docena de tacos y yo no salgo más de casa. Te escuché, Víctor. Deja que Penny se entere que ni una respiración boca a boca te va a salvar. Como que no te ha ido muy bien, salvavidas. Nada sin nada si mueres en la orilla. ¿Ah? ¡Ah! ¡Dios, a Penny! ¿Cómo estás? Muy bien, lindas. ¿Y Leonardo? De maravilla. No hace más que pensar en la lucha, en el octa... Octágono. Octágono. Eso. Ahora tengo un hijo luchador. Ay, yo quiero estar en la primera pelea y hacerle barra. Por supuesto que sí y a mi lado, así no me pongo tan nerviosa. Cuídense. Chao. Ay, parece que Leonardo por fin sentó cabeza. Ay, él es tan lindo. Además, escuché que tiene garra de campeón. Dios te oiga, si llega a sufrir otra decepción, puede llegar a echarlo a perder todo. Pero será posible. No sucede nada. Mamá, tranquila. No sirve de nada ponerse así. ¿Y qué quieres que haga? Estoy aquí muriéndome con esta falta de noticias. Bueno, quizás lo están haciendo a propósito. Si realmente fue un secuestro, ellos ya deberían haber llamado para pedir el rescate. Yo creo que Daniel tiene razón, mamá. Lo hacen para poner a los más nerviosos. Está bien. Si es así, no les voy a dar el gusto. Vamos a esperar. Hola, Gabriel. Qué bueno, hermano. ¿Puedo ayudarte en algo? Pues sí, fíjate. Eh, no. Ya encontré lo que buscaba. Hasta un lado. A ver, señorita, pues perdón si le interrumpo o no, pero el tema que me trae hasta aquí es de suma importancia. Quiero que me expliques por qué caramba se estás persiguiendo a Esther o peor aún, a mi Victoria. Tú de casualidad, ¿eres padre de Victoria? Pues claro que sí. Bueno, no, pues, quiero decir que soy lo más cercano a su papá. No, no lo eres y yo no tengo por qué darte explicaciones, pero sí te voy a decir una cosa. No tienes por qué preocuparte. Yo no le voy a hacer ningún daño a la niña. Pues ya lo estás haciendo, niña. Cada vez que dejas a Esther preocupada, pues la dejas mal. Esther va a saber por qué me estoy comportando de la manera en la que lo estoy haciendo o en su momento todo el mundo lo va a saber, hasta tú. o si ella piensa que estoy satisfecha con su respuesta, está muy equivocada. Volvería a buscar a esta muchacha. Ahí nos vemos. Demoré mucho. ¿Te molesto? No, Alma, por supuesto que no. Tú siempre eres bienvenida. Y Victoria, enorme. Tiene la misma cara de... ¿De qué? De bebé, de un bebé feliz. Todos estamos muy felices, a no ser por un detalle. Discúlpame, es que me entró un mensaje, pero lo voy a pagar para que nos dejen tranquilas. Gracias. Alma, antes de hablar de lo que tú quieres que no sé qué es, yo necesito contarte algo. Claro que sí, no tengo ninguna prisa. Es sobre Beatriz. Ayer volvió a pasar por aquí y no estoy segura si me estaba vigilando o no, pero yo cada vez estoy más preocupada. Ella está... está obsesionada con Victoria. Esther, es justamente de lo que te vengo a hablar. Beatriz tiene mucho que ver en el nacimiento de Victoria. ¿Cómo? Beatriz donó el óvulo que te implantaron. ещё tres. ¡Eflorce tu? Aquí se llama sí.